Música 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 Yo me quiero Música Marita flor de mal amor Que yo niezdeia tarde Música Corazoncito cobarde Crézame el sol de tu cuerpo, Juanita Quieres fluir en tu historia mi nombre Hace ya un tiempo se te necesita Yo quiero ser, yo quiero ser tu hombre Véndeme un siglo de dicha Juanita Te padrearé con un beso sincero Que durará desde hoy y hasta siempre Mira que yo, mira que yo, mira que yo te quiero No más corta, no es Avellaneda Esa rompita, quiero loco Sólo de mi banda universal Ahí quedó este tema bonito Así es que el estilo de la banda universal